Hola taberneros y taberneras, bienvenidos a las guías de Normal Heroico para el Palacio Nervark que es la nueva Rai que llega en The War Within Season 1 Esta vez iremos con Ulgratz el Devorador, así que espero la disfruten Recuerden, todas mis redes e información están en la descripción Y sin más, empecemos con el video Bien mi gente, esta pelea es muy sencilla como cualquier primer pelea de la Rai Consta básicamente de dos fases, durante la primera fase apenas pulimos a Ulgratz El va a comenzar con mecánicas como Red de Acechadores La cual básicamente son telarañas que va a lanzar alrededor de el Esas telarañas pues obviamente nos harán daño y hay que evitarlas Pero además de esto, donde caigan van a quedarse activas Si tu pisas una de esas telarañas pues te van a amarrar Generándote obviamente daño e incapacitándote durante 8 segundos Así que intenta no pisar estas telarañas ni cuando impactan ni después del impacto Pero siguiendo con esta mecánica, tenemos lo que es el ácido digestivo Que con esto va a marcar a unos 3 jugadores aproximadamente Que obviamente tienen que alejarse de los demás, además estarán recibiendo daño Pero ese veneno que tienen si se hacen alrededor de muchas telarañas Cuando se acabe y estalle, por decirlo así, va a disolver bastante de estas telarañas Así que la idea es que con esto limpien las telarañas Y de esta forma la zona no esté tan llena de basura, por decirlo así Y pues hablando de venenos tenemos el latigazo ponzoñoso Que básicamente es una mecánica inevitable, mecánica de healers Donde pues simplemente Ulgras nos va a poner un debuff a todos los jugadores de veneno La idea es que obviamente sea soportable, que los healers lo curen y no hay mucho más que hacer Además de todo esto tenemos la mecánica de los tanques que es machaque brutal Que se supone que es un frontal, así que Meles no se ha ganado de los tanques Que obviamente genera muchísimo DPS y deja acumulaciones de ablandado Lo cual hace que los tanques reciban un 10% menos de sanación por stack Obviamente como clásica mecánica de tanques tienen que irse rotando el boss Dependiendo de la cantidad de stacks ¿Cuántos stacks? En este momento no sabría decirles Recuerden que este video lo grabamos desde la beta Y finalmente viene la mecánica más importante que es latigazos brutales Lo cual es una marca a un jugador que tenemos que ayudarlo soqueando varios jugadores Primero para repartir el daño, lo cual es un clásico Pero además de esto justo después va a ser competición carnívora Que es que Ulgras va a intentar jalarnos a todos los que hayamos entrado en el área para devorarnos Obviamente tenemos que evitar esto porque si los devora pues se murieron Pero les recomiendo que entren la mayoría de jugadores Porque entre más jugadores hayan el jalón va a ser menos fuerte Si entran muy pocos los va a jalar más duro y es muy probable que se mueran Ya con esto tendríamos repetición y repetición de mecánicas Hasta que Ulgras fasee Esto ocurre con tiempo, al menos así ha sido en la beta Ya que no se ha detectado un porcentaje en el cual el fasee Pero bien, en esta intermisión es muy muy sencilla Primero que todo él va a hacer colisión descomunal Lo cual hace muchísimo daño Él salta a la mitad de la plataforma y nos va a empujar a todos Así que cuidado, no vayan a caer en telarañas Y pues también estén pendientes de su vida Tanto los healers como ustedes mismos Justo después de esto él va a lanzar un enjambre chasqueador Que básicamente son capullos de adds que va a dejar por la plataforma Y además al mismo tiempo va a hacer carga irresistible La carga irresistible es que él se va a desaparecer Nos va a dejar un debuff que va a hacer daño Así que cuidado a los healers con esto Y además de eso él va a comenzar a cargar desde distintos sitios de la plataforma Igual es muy sencillo, la idea es que esquiven obviamente Viendo por donde va a pasar Ulgras y es todo Ahora, mientras lo esquivan van a eclosionar los huevos Que son básicamente unos adds muy chiquiticos Se llaman engendros voraces No son como tan problemáticos, dejan algunos sangrados Y pues la idea es matarlos rápido Una vez mueran ellos van a quedar como cliqueables Porque se van a poder coger Y esto va a ser una mecánica importante más adelante Ya que cuando Ulgras acabe con sus cargas Va a usar oscuridad engullidora Que es un área bastante grande en la cual va a salir La idea es que no estén cerca de esa área cuando él salga Pero justo después de esto él va a quedar como hambriento Mientras él está hambriento recibe 99% menos de daño O incluso creo que simplemente no recibe daño Así que la idea es que hay que quitarle este bufo ¿Cómo se lo quitamos con los bichitos muertos? Hay que cliquearlos, llevárselos y darle de comer Mientras le damos de comer él va a usar bramidos hambrientos Que simplemente son como gritos que le va a hacer daño a toda la raid Y cada vez que lo haga va a pegar más y más duro Además de también ponerse un bufo El mismo que también va a generar Que él pegue más duro a los tanques y a toda la raid en general En otras palabras hay que alimentarlo rápido Entonces la idea es ir y llevarle los bichitos Para que él reciba su comida Y de esta forma salga de este momento ¿Cuántos bichitos hay que darle? Para serles honestos no lo sé Pero basado en mi experiencia son bastantes No son ni uno ni dos Son bastantes bichos los que le hay que darle Pero bueno Una vez lo alimenten Pues él saldrá de esta fase Podremos hacerle daño de nuevo Y comenzará a repetir las mismas mecánicas Que ya vimos en la fase 1 Hasta que lo matemos Es un boss muy muy sencillito Y nada complicado Y espero que les funcione esta guía No olviden suscribirse y darle like si les gustó Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!